Saludos a todos, José Luis Ferrer aquí de nuevo, y en este vídeo quiero recomendarte 5 cosas que necesitas como un filmmaker o un videógrafo. Ahora estas son las 5 cosas que yo recomiendo, no es obligado de que tú vayas a hacer una compra sobre todo esto, pero la verdad que estas cosas son esenciales para toda persona que empiece o esté haciendo vídeos y a veces, aunque tengamos mucha experiencia, nos faltan una o dos de estas cosas, pero lo que voy a recomendar hoy es para personas que estén viajando o estén haciendo cosas, trabajo rápido, ya sea en un show, esté grabando a un artista, usted detrás de cámara, que son cosas bastante económicas que deberías de tener. Lo primero que debería de tener es un estabilizador para tu cámara. Una de las cosas que hoy día tiene las cámaras pequeñas, como la Sony Canon o DSRL, es que la imagen tiembla mucho. Si tú trataba de hacerlo con tus manos y no tiene un estabilizador, un running, un monopod, pues la verdad la imagen se va a ver bastante tembloroso, que hace que la imagen se vea muy barato. Yo por lo menos compré este tipo desde Andover y me costó menos de 100 dólares. También hay otros más económicos, si estás en la calle corriendo y eres una persona que está grabando rapidez, pues te recomiendo un monopod. Un palito con un trípode y puedes moverte bastante rápido, pero trata de practicar un poco porque la imagen también puede temblar cuando ponga el monopod en el piso. Un estabilizador como el Feiyutech AK2000 puede servirte también para movimientos de cámara, bien suave, si estás corriendo, si está en la calle, pero tienes que estar seguro que tenga las baterías llenas y lo cargue y tienes que aprender a balancearlo muy bien antes de usarlo. También están los Flycam. Desde el 2009 tengo un Flycam 4000 y hasta el día de hoy todavía lo uso. Es muy bueno porque no tiene baterías, no tiene nada de motor. Tienes que practicar bastante para que pueda hacer un movimiento de cámara muy excelente con él. Lo próximo que necesitas es un lente. Muy lógico, estas cámaras vienen sin lente, pero hoy día hay muchos lentes económicos. Yo recomiendo un lente rápido. Lo que significa rápido es básicamente que puede bajar la apertura a 1.8, 2.4, mientras más bajito, más luz puede entrar al lente y puedes también tener más profundidad de campo cuando esté haciendo tomas de telefoto o tomas zoom. Puedes tener un lente que tenga dos diferentes milimetrajes como el 18-24, 16 x 35. Mi primer lente fue 1.16 x 35 y un 50 milímetros y con esos dos hice muchos vídeos artistas muy famosos. Si estás empezando y solamente tienes presupuesto para un lente. Con el que estoy firmando en este momento es de Rokinon, es autofoco, es un 35 milímetros. Con este uno puede hacer tomas amplias o puede hacer medio en como estamos o podemos ir hasta más cerca y él baja a 2.8 como tal. Eso es bastante bueno. Lo próximo que yo te recomiendo es que tenga un monitor pequeño para que puedas saber si estás en foco, si tienes buena apertura, si el imagen no está explotado, si la imagen no está en un color raro. Hay diferentes tipos de monitores. Muchas personas te van a recomendar el Atomos, el Ninja. Son un poquito más costosos y son muy buenos. Pero como yo estoy hablando de cosas de bajo presupuesto, que para las personas que están empezando, me recomiendo este que es Neewer. Me costó alrededor de 110 dólares y es muy bueno. Se ve la imagen excelente y con ese monitor que yo me dejo llevar cuando estoy en la calle o cuando estoy firmándome yo mismo o haciendo uno de estos tutoriales. Lo próximo que te recomiendo que es muy importante y mucha gente ignora es el micrófono. El sonido es bien importante. Ustedes tienen que estar seguros de que tengan buen sonido. Recomiendo que tengan para la cámara el Rode Mic. Vale alrededor de 50 dólares nada más. Es mejor que tenga este micrófono si estás en un concierto, si estás en un lugar o si estás grabando a la persona de frente y este micrófono tiene mejor sonido. El sonido de la cámara directo es muy malito. En este momento yo me estoy grabando con este, que es el Pico Gear. Son un poquito más costosos, pero graba directo. Se conecta Bluetooth en la cámara. También tengo hace años el Zoom H4n. Es muy buen micrófono y a veces lo uso como si fuera micrófono de estudio. No necesito invertir en un micrófono muy caro para hacer mis tutoriales, la verdad. Lo próximo que necesitas es un filtro para tu lente. Es muy importante que tenga un filtro porque puede seguir la regla del shutter. Si grabas 24 frames, duplica el shutter, que sería 48 o 50 frames. Si grabas a 60, pues duplica el shutter. Esta forma es la mejor para filmar porque hace que la imagen se vea mejor. El blur, el ojo está muy acostumbrado a eso y hace que la imagen dé más gusto para tu ojo como tal. A veces puedes romper esta regla, pero mientras menos la rompas, mejor imagen vas a tener. Y por ejemplo, si estás en la calle filmando bajo el sol y tú quieres que la apertura esté bastante bajita, como en 1.8 o 2.4, pues necesitas ponerle un ND a tu lente. Yo normalmente le pongo un ND y le incluyo un polarizador por encima y hace que la imagen se vea muy desenfocada en la parte de atrás y la persona, el sujeto, el producto se ve enfocadito y hace que esto se vea mejor y que la gente no esté concentrada con lo que está en el background, ya sea otras personas caminando, sea un perrito que pasó, se concentra más en lo que tú quieres que se concentren. En esto hay una variedad muy gigante, hay unos bien económicos, hay unos muy caros. Si es para las cámaras de SRL puedes comprar cualquiera desde $30 dólares hasta $500 dólares existen. Hay otros tipos de filtros como el Blue Streak, el Black Magic que hacen unos efectos, pero ya eso sería un poquito más avanzado. Pero si usted quiere más detallado sobre esos filtros o cómo usar la cámara y eso, pues dentro del curso de Creative Home Academy está toda la información que necesita sobre esto con más de 80 clases y mensualmente estamos subiendo contenido exclusivo para los estudiantes. Y la quinta cosa que recomiendo que es extremadamente importante y no van a creer que lo puse dentro de estas cinco cosas es Gaffer Tape. Si tú tienes Gaffer Tape en el set, estás salvado de muchas cosas. A veces se nos olvida un tornillo, si tienes el monitor y se te olvidó el tornillo del monitor puedes pegarlo con Gaffer Tape. En el momento yo tengo recibidor de micrófono pegado con Gaffer Tape en la cámara. Las luces si las quieres pegar en la pared las puedes pegar con Gaffer Tape. El Gaffer Tape como tal no daña las pinturas o es muy bueno tener Gaffer Tape. Si usted es el tipo de persona como yo, que muchas veces se nos olvidan muchas cosas porque tengo 100 cosas a la mente, el Gaffer Tape te va a salvar la vida en muchas situaciones. La verdad yo siempre recomiendo que compres equipo bajo el presupuesto que tú tengas. Si tienes una firmación con mucho presupuesto, pues es mejor adquirir esos equipos. La verdad no vale la pena comprar esas cámaras de 100 mil dólares y esos lentes de 40 mil dólares. Te recomiendo que compres una cámara que tú puedas usarla diario y no sea tan complicado también. Coge mucho espacio. Al menos que usted quiera ser una compañía de renta, pues ya esa otra historia. El bonus que tú vas a dar es comprar luces económicas y fácil de mover. Esta entrevista la hice con dos John Noon IN, yo no sé cómo se llama. Y la verdad estas luces son las que yo me llevo de viaje, las que me llevo para todo lugar, hasta en firmaciones de alto presupuesto, me las llevo. Son muy fáciles de usar. Hay miles de luces. Hoy en día tiene las LED lights que son muy económicas y buenas. Es la opción de usted lo que quiera comprar. Yo por lo menos no compro luces muy grandes porque no me gusta tener el lugar lleno de luces. Y solamente cargo estas dos para mis cosas personales y para las cosas de la academia. Si te gustó este vídeo y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte y darle al botón de notificaciones. Muchas gracias.